Estás disfrutando en el mejor ambiente, sí, en el mejor ambiente de todo Punta Arenas, bar, restaurante, marisquería, El Chaval, te invita al Campeonato Nacional de Karaoke, usted que está aquí, usted en la voz que andamos buscando, todos los miércoles a las 8 de la noche, a partir del 17 de agosto, a cantar karaoke, a ganar premios, a disfrutar con el gordo regalón, el que anima en el Casino Fiesta. La gran final será el 20 de septiembre, ¿a dónde? En el Casino Fiesta, premios, 300 dólares, 200 dólares y 100 dólares, al primer lugar se le hará un video profesional, y aparte, se le hará la pista original para que canten su tono, los estamos esperando todos los miércoles, aquí en bar, restaurante, marisquería, El Chaval, a cantar karaoke. ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Inscríbete! Recuerde que cada noche clasifican 5 para la gran final, que va a ser el 14 de septiembre, y lo que va a tener de premio es una pantalla de 32 pulgadas. Alguien, el 14 de septiembre, se va con la pantalla, usted en la voz que buscamos, Campeonato Nacional de Karaoke. Y aunque no sea para siempre, siga vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. ¡Ay, ay, 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 qué bonita es esta vida!